Bueno gente, nueva partidita de los Wild Riftos, en esta ocasión vamos con Lisea, vamos a jugarnos un Galio Support porque tenemos enfrente una Duolane de AP Nos quitan el ward, cuidadito, tenemos un Corki que sabemos que es daño híbrido y tenemos también ese... Esa Morranita que es daño AP, un Radimil que es daño AP también, con lo cual nos va a venir bastante bien este Galio que tiene ya de por sí un escudo, por así decirlo, de AP Tenemos Hextello, con lo cual podríamos buscar All-Ins y tal No recuerdo que el escudo daño mágico absorbe escala por vida Ups, me ha tocado, a ver, voy, 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 voy Cure, vale, bien Me voy a curar, vale Hemos gastado Flash y lo bueno es que tengo Hextello, con lo cual es un poquito... Muy bien, ahora está el escudo negro, todo lo que se haga está recursos del contrario Bueno es Si no tengo maná, tranquilidad y buenos elementos Tenemos un poquito... Aquí va a ser interesante hacerse de primeras botas las Mercuriales por el doble daño AP que tenemos enfrente En mi caso En tu caso es esa de Carre Casi nos cargamos a esa... Vale, creo que podemos picar un poquito de... torre... Los casi matamos ahí... Espera, vamos a hacer la de 3-14 Si la Morgana asoma al morro, le pegamos un Ignite Bueno, no se van al morro Vale, voy a estar atento porque puede haber ulti buena para este caballero Pensaba que había ulti buena pero no... Vale, vaquedito fresco... Botas Mercuriales... Y estaría bien a lo mejor Máscara Bisal Me encanta Demacia, es el único sitio en el que he estado A tu casa A tu casa Bien protegida nuestra de Carre ¿Por dónde estás? Ojo, ojo Ah... Hemos pecado de impetuosos Ven, ven, asómate el morro... Corki Me encanta Demacia... Es el único sitio en el que he estado Bueno, vamos a limpiar esto facilito Y nos piramos en breves... 20 segundos para Dragón... Nos vamos... Máscara Bisal, de primer item... Creo que bien contra dos personajes que hacen daño a AP... Recordemos... Hace daño híbrido... Corki... Pero bueno... Not bad... Uy... Viene maestro allí... Vamos a jugar... Buscaremos un all-in... Atenta Liss... Con la ulti de... Vale, buena... Vale, buena... Hostia... Vale, lo tiene, lo tiene, lo tiene... Ah... It's a pity... Vale, no tenemos curaciones... Buena... Casi... Que hay un guard en teoría... No tenemos mana... No tenemos mana... Vale... No tenemos mana... con lo cual puedo buscar, eh. Ah, puta. Me ha tirado justo ahí el escudo negro. Me ha palmaré un poquito ahí. Se ha liado. Me encanta Demacia. Es el único sitio en el que he estado. Vale. Hacemos cositas. Vale, bueno. A ver que nos hemos dejado nuestra beca arriba abajo solita. A ver si vienen los compañeros. Me encanta andar. Mis pasos suenan como crueltos. Un enemigo asesinado. Un patate. Estaba echando palazos. Un enemigo asesinado. No. Un enemigo asesinado. Tengo una bestia, no haber conseguido kill. Vamos con esto. Vamos con... Vamos con Warmog, yo creo. Vamos con Warmog. Vamos con Warmog. Ah, que bien sientes ya. Muy bien, ahí El primer dragón ha sido nuestro Cuidado porque sabemos que está por aquí el caballero Lástima Como no sale una buena ulti combinada con Yasuo y con Miss Fortune, pues hay algo muy bonito Buena Ha salido algo bonito Ha salido bien Pasos suenan Alegado, asesinado Alegado, asesinado Gracias Ejecución La torreta superior Alegado, asesinado Alegado, asesinado Socorro Lástima Me han liado ¿Cómo van con crítico? Más o menos Nada, vamos con la Guarmog Guarmog Siguiente ítem Cortaturas Voy Voy. Hostia, como se va a joder. 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 la vladimir te he metido de las marquitas cuidado eco el otro dime si muy bien no has mirado si que he mirado no 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 pues nada hemos perdido una torre vamos grande y hemos perdido una torre cada cuando tiene el escudo negro morgana toma el poder de la piedra ¿Qué me hago ahora? Me mejoro este Me encanta andar, mis pasos suenan como truenos Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Maravilloso, mirad lo que resiste este caballero Buen tanque Uy, 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 muy bonitas build de tanque con galio, seguramente habíamos absorbido mucho daño, vemos que eco ha sido el MVP, hemos hecho dañito y las runas han sido estas, básicamente para aguantar y el hextello para sorprender, lo en cuanto a los objetos, puramente al principio enfocado para la línea, buscando countear tanto a Morgana como a Corki porque hacen daño AP, también tenían aparte el extra daño AP Vladimir y luego para countear un poquito a ese set y a ese maestro Yi, la malla de espinas y el rando para disminuir la velocidad de ataque del maestro Yi y los críticos que se estaba haciendo, también se estaba haciendo críticos de Scorki, con lo cual convenía también un poquito hacerse esto, no ha sido mi mejor partida, pero ha estado bastante chulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!